Las investigaciones sobre el reciente tiroteo de Roberto Adinolfi, un empresario de energía nuclear italiana, apuntan a un nuevo grupo inspirado en las Brigadas Rojas de los años 70. El atentado es similar a los perpetrados por esta organización. No descartan también que sea obra de grupos anarquistas u otros con intereses comerciales. El presidente de la República ha presidido la jornada de la memoria por las víctimas del terrorismo. No hay razones para la disidencia política ni tensiones sociales, ha dicho, que puedan justificar la rebelión o el uso de la fuerza para perpetrar actos terroristas. El ataque no ha sido reivindicado, pero un grupo de extrema izquierda, el Grupo Armado Proletario, ha apoyado este atentado en Internet. Roberto Adinolfi, titular de Ansaldo Nucleare, recibió varios disparos en las afueras de su casa en Génova, en el norte de Italia, hiriéndolo en una pierna. Gracias. Ciao, scusami tanto, è arrivato ora. Aspetta un di seconda, abri paziencia, si chiamo Graham. Come sta? Non dobbiamo solo sabe le sue sensazioni. Come si sente? No, 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 grazie. Bene, grazie. Eh, ringrazio a Dio per quello che è successo. ¿Cómo está? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo que no? ¿Cómo está? Gracias a todos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, gracias ¿Has pasado estos momentos brutos? ¿Cómo han vivido? Y ahora están terminados ¿Estás bien? ¡Gracias!